No te creo vos ¿Pechimara? ¿Cómo está ahí? No te vas a caer ahí ¿Cómo está el pescado ahorita? Mojado Mira como se le dobla la cañita No huevo Rubén Está grandecito Mentiroso Ey Rubén está bonito ese pescado ¿Lo vas a subir papá? Oh si señor Si señor está grande Y no traemos a net mira vos Ojalá Rubén Mira que grandote esta No jodas Estaba más grande entonces Si Vaya ves que te digo Traerlo un poco más socado Y ves que no se te van a ir ¿Cómo te sentís? Te va ganando la bestia No 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 No